Música Hablemos precisamente de la medida cautelar que está sacando el juzgado noveno administrativo mixto del circuito de Cúcuta Bueno pues este, pienso que de las decisiones judiciales nadie debe discutir nada, simplemente acatarlas Y es lo que hemos hecho durante toda la trayectoria en estos días que llevamos en el Consejo Municipal Acaba de llegar una medida cautelar decretada por la señora juez novena administrativa del Círculo de Norte de Santander Donde nos indica que deja en suspenso todas las resoluciones y todas las actuaciones administrativas que se profirieron En la vigencia pasada por el Consejo Municipal que terminó su función el 31 de diciembre Y en lo referente a los procesos de selección para la Contraloría llevados a cabo por la CUN De todos modos es un respiro que le está dando a la corporación, ustedes los traían pues de demanda, de tutela Y hoy le están dando, podemos decir, las razones en algunos aspectos Pues yo personalmente veo con valoro la situación de que por fin un juez de la República Se haya dado a la tarea de investigar qué es lo que pasó a ciencia cierta Porque es que la mayoría de los concejales han votado en blanco Porque es que no se elige un Contralor, que no es por un capricho, no es porque el Consejo esté arrodillado No es porque se quieran tener situaciones o artimañas No es porque queramos bloquear las funciones de la Contraloría De hecho hay que aclarar, hay un Contralor encargado que la Constitución establece Que sea la persona que rija los destinos de la Contraloría mientras se elige Y un juez de una vez por todas pues toma parte y empieza a estudiar las verdaderas trasfondos Que tuvo la decisión de la CUN para llevar a cabo el proceso de selección de aspirantes a la Contraloría Municipal Esperamos que esta medida cautelar no sea demasiado larga Que el juez tome las decisiones de fondo que deba tomar Y pues ahí estamos viendo la demanda de nulidad La causa principal es que fue cercenada o fueron cercenados los derechos de muchas personas que querían aspirar Y no pudieron porque la CUN en un acto a mi modo de ver atrevido Extralimitó los requisitos que deberían tener las personas que aspiraran a la Contraloría del municipio Cosa que está arreglada por la Constitución y que no lo podía hacer Lo mismo, siguiendo con la CUN, ahora le están dando la razón a usted en el tema de la personería Igualmente, vemos que otro fallo de tutela en lo que tiene que ver con la personería Está solicitando que la CUN le repita los exámenes comportamentales a uno de los aspirantes Porque al parecer los presentó y no fueron calificados O fueron calificados como si no se hubiese presentado Cosa que nunca sucedió Entonces hay cosas ahí que verdaderamente lo dejan a uno pensando Hacia donde estaban direccionados estos procesos y con que fin Y esperamos que las autoridades judiciales nos den las luces Y que al fin de cuentas la ciudad sea la que gane Y entienda que nosotros los concejales no estamos bloqueando ninguna elección Que simplemente teníamos la razón Que estábamos amparados en lo que nosotros conocimos de los procesos de selección de la CUN Y que estábamos actuando en derecho y a conciencia Basados en los principios que nos trajeron a esta corporación Tranquiliano, comunidad del actual del Consejo de la Ciudad de Cúcuta Totalmente, ustedes lo han visto Lo pueden ver las personas que vienen, los que nos acompañan diariamente El Consejo de la Ciudad de Cúcuta Ha sido renovado casi en un 70% Todas las personas que estamos aquí estamos trabajando a conciencia Somos personas que prácticamente los 14 nuevos Estamos por primera vez en una corporación municipal Y no queremos, lo que menos quiere uno es llegar aquí a A dejarle pintado el nombre o el apellido a la familia Y después a las personas que nos eligieron Estamos trabajando para sacar a Cúcuta adelante Para que la gente pueda volver a sentir que hay un Consejo Honorable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!